RTV presenta Muy buenos días Honduras, gracias por estar con nosotros con su revista preferida Primicia. Hoy pues es un día muy especial porque tenemos aquí Mayra, buenos días Paolo, buenos días Mayra. Estamos acompañadas de una nueva presentadora aquí en el set de Primicia. Hoy nos acompaña Emma María Suazo Pellacovic, aquí esta princesita, es mi nieta Mayra, mire qué belleza de hoy. Hoy es nuestra invitada de honor. Su mamita, su abuelita, desde ella de Toronto, Canadá, estará viéndola ahorita a Emma aquí en el set de nosotros presentando. Sí, mi amor, Pepa, se va viendo el programa aquí. Nos tiene ocupada viendo. Sí, ya se lo pongo. Pepa, que le ponga Pepa. Pepa, sí, sí, Pepa. Sí, sí, sí. Así que la pequeña aquí está con nosotros y qué bendición tenerla aquí porque va a ser en el futuro, yo creo que una futura presentadora de televisión. Así que Paolo, ¿cómo pasó usted este 6 de enero que acaba de pasar? Yo creo que todos vean ya dándole un adiós al año 2014. Una bienvenida al año 2015, que espero que este año pues sea de mucha bendición y esperanza para todo lo que tenemos, lo que amamos este país. Mayra, yo creo que es verdad que esperamos que este año 2015 sea un año mejor para Honduras. ¿No les parece? Sí, que sea, es un año de mucho positivismo, de muchas metas, de muchos objetivos que también los podamos cumplir en el transcurso del año. Que es lo que nos propongamos ahorita desde el inicio, pues con la bendición de Dios sobre todo. Así es. Que nos resulte pues todo bien y nosotros aquí en la revista este año pues vamos a tener también muchas sorpresas, muchos cambios. Así es. Siempre actualizando todo lo que le vamos a estar presentando a ustedes y lo que ustedes también nos solicitan. Sí, así es Mayra. Y Paolo, yo me imagino que él con sus sobrinitas también, con la familia, pues pasó muy bien. Y me imagino que a su mamá ya ahorita nos está viendo ahí en Chicago. Así que San Francisco, San Francisco, y me imagino que usted también disfrutó, ¿no? Sí, hemos disfrutado bastante en familia. El 6 de enero nosotros siempre nos lo adelantamos por el cumpleaños de mi hermano mayor. Le mando un saludo, Paolo, saludo. Y también quiero aprovechar a saludar a toda la gente que nos está viendo en el extranjero. A través de nuestra página www.rtv.hn, de que nos ven desde muchas partes del mundo. Siempre están esperando lo mejor de lo mejor de Primicia y este programa le traemos lo mejor de lo mejor. Y qué mejor con esta gran invitada. Presentadora linda. Invitada de lujo, ¿verdad, mi amor? Usted es una invitada de lujo aquí ahora, pues hoy está acompañándonos. Le tocó madrugar. Le tocó madrugar allá, mira, una pichur. Pichur. Mira, Reynaldo te está tomando pichur. Hola, diga. Hola, diga a la mamita allá. Hola. Hola. Miren, ahí está. Hola. Así que Emma está diciéndole hola a su abuela allá en Toronto, Canadá. Y qué bendición tener a mi nieta porque ella verdaderamente será, yo creo, que una posible presentadora en un futuro. Se le va viendo la madera, que le gusta la cámara, que le gusta venir aquí al set. Así que ya ella desde pequeñita ya la vamos a ir entrenando. Pero nosotros nos vamos a ir verdaderamente a un lugar tan pintoresco, tan lindo y especial, del cual yo quiero muchísimo, que es Catacama, Jolancho, una pintoresca ciudad muy preciosa. Así que hicimos un recorrido por allá, así que acompáñennos. Bueno, hemos llegado al final de la revista Primicia, diciéndole gracias, bye, decir, bye, mi amor. Bye. Bye, bye. Esperamos el próximo domingo estar con usted. Adiós. Sábado, sábado, con repetición el domingo. Con repetición el domingo. Adiós, mi amor. Adiós. Allá está mamita. Allá. Bye. Bye, bye. Bye, Emma. Así que nos despedimos con esta nueva presentadora potencial, verdad, que va a estar aquí con la revista Primicia más adelante. Así que, feliz. Nos despedimos y nos vamos a despedir mandando un saludo también allá en San Francisco porque ahorita es cadena ya. Ah, ya es San Francisco de Viojoa, cadena, ahorita todo el mundo nos está viendo. Gracias y hasta luego. Feliz semana. Bye. T Goblin. Música. Música. Gracias por ver el video